¡Saludos Perú! Este sábado estamos en Ruta Cusco por el distrito de Chinchero. En la época inca todas estas calles eran utilizadas para ingresar a la plaza principal, donde están las hornacinas del palacio de Inca Tupac Yupanque. Este sábado ustedes y nosotros tenemos una cita en Ruta a las 4 de la tarde por Panamericana.